Pero mami, besitos de la sede, ahora es 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 de la sede. Ay besito, un cortito, un cortito, el niño le dice a la madre, mamá otra vez me echaron a Camero en la cabeza, ay Nacho otra vez. De la sede, de la sede, de la sede, de la sede, ahora es de la sede. Y ya el último, es solamente yo. Perdón, 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 enfócame aquí, enfócame aquí, bócamelo ahí por favor. Él no hace chistes, no tiene bigote, ven, enfócate, el único chiste de TVT que solamente yo lo puedo hacer, un poco cruel, pero solamente yo. Si abre el telón, oye, si abre el telón, aparece un hombre ahorcándose, wow, qué terrible. Se cierra y se abre el telón, aparece un taxi llegando, ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Usted colgando y Apolo taxi.